En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Buena noche, gracias por estar conmigo una vez más, aquí como siempre, como todos los días, para informarlos de los últimos acontecimientos. Señores, vamos a iniciar en Nueva York. Para que usted se entere, ¿Cómo va el proceso de vacunación con los niños? ¿Pero qué está pasando además con el coronavirus? ¿Qué dicen los expertos? Iniciamos nuestro compendio informativo con esta información. La preocupación en Nueva York persiste, porque a pesar de que el proceso de vacunación es eficiente, y cada día más personas se vacunan, siguen aumentando los casos de infecciones por coronavirus. Esta situación está preocupando cada día a los neoyorquinos, y muchos se preguntan, ¿Cuál será el problema? Si la vacuna es tan eficiente y la gente está vacunada. Expertos de la ciudad recuerdan esta misma época en el 2020, que los casos aumentaron junto con el frío. Sin embargo, la diferencia es que ahora cuentan con más herramientas, y la principal es la vacunación. Continuamos con más informaciones, señores. Tenemos que líderes evangélicos en Nueva York tuvieron una gran gala, una cena de gala. Ahí se entregó reconocimiento. ¿Qué pasó allí? Entérese, señores, porque ahí estuvieron todos reunidos, de Conérico, Nueva York y Nueva Jersey. Reconocidas personalidades de la ciudad de Nueva York, New Jersey y Conérico, asistieron al evento, y a muchos de ellos se les entregó reconocimientos, un premio a su trayectoria, a su esfuerzo en favor de los necesitados, a su liderazgo por el bien de sus comunidades. Lo que le puedo decir fue lo mismo que el mismo Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. En esta gran labor que hace el pastor Valdés, uno ve el currículo de lo que hace y lo que hace es desafiar a cada uno de nosotros que podemos cambiar naciones, territorios y pueblos. Y mientras tenga conciencia de ser, yo estaré de pie disparando en la trinchera de la vida, en el nombre de Jesús. Y le digo a mis hijos que siempre en Cristo se puede, y le digo a ustedes que estamos en el país del sueño americano, y que aunque la mayoría solo haya alcanzado la pesadilla, todavía es posible. Todavía es posible. El acto estuvo encabezado por el líder comunitario, reconocido escritor, excandidato a la presidencia de la República Dominicana, y presidente de la Fundación Valdés, Escuelas de Familias ING, Manuel Valdés, quien en su intervención destacó los aportes de los reconocidos líderes. Mire, nosotros estamos promoviendo una cultura de honra, de vida, de valores, y en nuestra condición de presidente de la Fundación Valdés, Escuela de Familias, y de la Brigada de Acción Social, las redes ciudadanos comprometidos con el bien común, estamos desarrollando una serie de actividades encaminadas a promover el reconocimiento a personalidades de la comunidad dominicana, nacional e internacional, y otras, inclusive personas de otros niveles sociales, de tal manera que esa hoja de vida, que esa página de servicios, que esa impronta de la vida de esa persona, sea puesta en un contexto histórico, para que la presente y futuras generaciones le respeten, le honren, y además compartan su legado. La realidad es que fue una asistencia masiva, y les fue otorgados pergaminos en honor, y así fueron titulados los reconocimientos por esas caballeras blancas, grado paladín del evangelio, grado comendador, grado María Trinidad Sánchez, y el premio Héroes del Silencio, que se entrega a personas e instituciones dedicado a las artes, la ciencia, la investigación y la promoción de causas justas, que elevan el espíritu humano, y glorifican a Dios. Y ya para concluir, entérese de lo que está planificando el presidente, bueno, el gobierno de Joe Biden, que está planificando a Estados Unidos con sus habitantes, grandes beneficios vienen por ahí para los latinos, entérese en esta información. Un paso a su favor, una promesa más de una campaña cumplida, así se expresan muchos en los Estados Unidos, luego que el presidente Joe Biden de esa nación logró firmar después de complicadas negociaciones, incluso de enfrentar fuego amigo entre demócratas, la ley de empleos de inversión en infraestructura de 1.2 billones de dólares. Para muchos expertos, el primer mandatario no solo ha firmado una ley, sino que está garantizando que los Estados Unidos logren volver a tener la mejor economía del mundo, como en los viejos tiempos y antes de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos, señores, es todo por hoy. Mañana los espero aquí nueva vez con más informaciones. Recuerden seguir disfrutando de todo el contenido que tiene. Buena noche. Bye, bye. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York.